qué onda aquí pablo extraño es la vídeo review de transformer generations 30 aniversario legend scrapnel con reflector si aquí tenemos este increíble insecticón que en la g1 se llamaba shrapnel pero bueno ahora aquí tenemos que se llama scrapnel y trae su minicón que es reflector curiosamente sólo es un personaje pero bueno aquí pueden apreciar que scrapnel se transforma en un escarabajo ciervo bastante épico muy muy genial bastante reminiscente al g1 y aquí tenemos a reflector que se transforma en una cámara vamos a ver enfoca pueden apreciar los detalles del modo cámara de reflector bastante épico que como vieron se le puede colocar en este orificio con este puesto para que sea como un insecto espía bastante cool luego vemos a reflector lo vamos a dejar aquí ahora vamos un acercamiento a scrapnel y pueden ver que tiene gris amarillo negro y morado los colores típicos de un inséctico bastante épico la articulación de este insecto sólo son en las tenazas de aquí enfrente abre y cierra y en las patitas de aquí atrás un poquito pero no mucho pero ahora rápida comparativa de tamaño y tenemos aquí a los demás insecticons titans return kickback y combiner wars bombshell y aquí está reflector pero bueno ahí pueden apreciar se ven increíbles todos juntos muy muy bonitos próximamente estarán estas reviews en mi canal así que bueno en unos minutos en unas horas como ustedes quieran pero bueno ahora que les podría decir yo reflector como pueden ver su transformación es básica sólo se levanta y está reflector no es nada ingenioso esto pero bueno ahí pueden apreciar los detalles y pueden apreciar sus manos que tienen articulación para arriba y para abajo solamente y la cabeza que no tiene nada de articulación promocer un acercamiento pueden apreciar creo que es viewfinder pero bueno ahora y este palito este postecito perdón se levanta y está en su modo robots pero bueno ahora la transformación de de scrapnel o shrapnel como ustedes le quieren decir es bastante fácil hacemos este hacia atrás primeramente separamos las piernas bajo estas piernas de acá y lo extendemos de esta manera ahora los pies los separamos los los brazos perdón los separamos de acá y los hacemos hacia enfrente de esta manera estas pinzas del escarabajo ciervo lo hacemos hacia los lados y acomodamos los codos de shrapnel ahí está perfecto estas patitas de infector luego las hacemos hacia atrás y acomodamos este panel de esta manera este panel está en una bisagra donde este nos permite bajar esto y nos revela la cabeza de scrapnel ahí está ahora acomodamos bien las piernas las separamos y esto es ingeniosas y esto es ingenioso porque este panel lo hacemos hacia los lados de esta manera y el pie lo levantamos así igual de este lado que este si está un poquito de mi figura ahí está ahí está perfecto y levantamos y señoras y señores y señores scrapnel en modo robot bastante épico no verdad ahí está con reflector bastante épico estas dos figuritas juntos muy recomendable la articulación de esta figura sus brazos giran 360 grados un poquito de un poquito de de problema pero gira la verdad el codo tiene articulación 360 grados dobla el codo la mano no tiene articulación lamentablemente la cabeza gira pero no mucho debido a que esto le estorba pero bueno no tiene articulación en la cintura pero las pernas hacia atrás hacia adelante hacia los lados dobla la rodilla y el pie tiene un poquito de articulación debido a la transformación pero realmente muy buena figura ahora un pequeño acercamiento primero con un poco moler la cara ahí está lamentablemente no tiene los ojos rojos pero es lo de menos ahí pueden apreciar su símbolo de escéptico sus manos y ahí está todo color amarillo morado y negro y un poco de plateado típico de los insecticons ahora sí una comparativa de tamaño tenemos aquí a titan's return legend willy párate willy ahí está con masterpiece daniel mis dos figuras favoritas se caen pero bueno aunque willy debió ser más alto scrapnel ahí está bastante épico bueno los quitamos ¿qué les podría decir yo? bueno también reflector se transforma en el arma de scrapnel para transformar en el apna en el apna en el arma de scrapnel es bastante fácil esto se desdobla de esta manera y estos sus brazos se hacen hacia adelante de esta manera y se baja el postecito y esto homenajea muchísimo a la arma en color cromo bueno plateado cromo que traía scrapnel de G1 pero este cuate se me está cayendo muchísimo no sé por qué pero bueno se puede dejar en una muy buena pose ahí pueden apreciar no le afecta tanto en el en en el equilibrio ahí está bastante bastante bonita la figura la verdad ¿qué más les podría decir yo? yo soy Bumblebex esta fue la video review de Transformer Generations 30 aniversario scrapnel o shrapnel como ustedes quieran decirle con reflector yo soy Bumblebex y esperen la review de Kickback y Bombshell yo soy Bumblebex y Oralex 6 6 6 9 7 8